Minutos antes de las nueve y media de la noche, los primeros refugiados aterrizaban en Madrid procedentes de Roma. Once eritreos y un sirio, ocho hombres y cuatro mujeres. Varias ONG se harán cargo de ellos en diferentes zonas de España. Se quedarán en pisos que faciliten su integración y en centros de acogida. Primero de atender sus necesidades básicas, la cobertura sanitaria, la alimentación, la educación, la integración en nuestro país, por tanto el aprendizaje del idioma. Tres de ellos han sido trasladados al País Vasco. Son tres hombres de origen eritreo que vivirán en pisos de la ONG CEAR dentro de la provincia de Vizcaya. Ubicarse en nuestra comunidad, aprender el idioma, en fin, hay un itinerario de integración social que requiere su tiempo. Tres también son los que se han quedado en Madrid. Son represaliados políticos y han venido en unas condiciones regulares. El resto de refugiados, según apunta la ONG, viajarán a Valladolid y a La Rioja. El objetivo, facilitar su reinserción lo antes posible. Pero desde las entidades lamentan que la llegada de refugiados es lenta e insuficiente. Porque no tenemos tampoco un calendario. Esto no viene seguido tampoco de un compromiso en que se va a agilizar y se va a acelerar los trámites. Desde septiembre y hasta este fin de semana, solo 135 personas han sido acogidas en Europa. Una cifra que se queda muy lejos de la media de casi 6.700 refugiados que deberían de ser reubicados al mes, para cumplir así con el objetivo y compromiso de acoger a 160.000 personas en dos años. Una situación tan extraordinaria, pues también es comprensible que la respuesta no sea todo lo rápida que todos desearían. Esta tarde los ministros de Interior se reúnen en Bruselas para intentar dar un paso más en la crisis migratoria.